Petro, dos puntos, me harta el poder entre comillas. Pero se quiere quedar. Columna de opinión de Felipe Zuleta Lleras para El Espectador. No hace muchos meses el señor Petro en uno de sus calenturientos discursos sostuvo que el poder le harta, sin embargo lleva varios días atacando al sistema electoral colombiano, embistiendo a quienes manejan el tema de las células, sosteniendo que se puede hacer fraude, entre otras cosas. Leyendo a Petro y sabiendo cómo es pésima persona, entre otros, no me cabe la menor duda de que se quiere quedar en el poder después de 2026. Ya ha dado algunas puntadas en ese sentido y como a este señor no le importa ni la constitución ni las leyes, ya está urdiendo algún maquiavélico plan para perpetuarse como en su momento lo hizo Chávez en Venezuela. En lo personal no me sorprende, porque como lo he dicho en muchas oportunidades, no solo es mitómano, sino megalómano. Ha sido Petro capaz durante estos 19 desastrosos meses de desgobierno de polarizar al país entre los que son petristas y los que no lo somos. Nos ha llamado ricos oligarcas, yuppies, saqueadores y en fin, toda clase de epítetos. Desde hace muchos años vengo pensando que el señor Petro es pésimo ser humano, pero definitivamente me quedé corto. Este ciudadano tiene el alma podrida, está lleno de resentimientos, con un estado que no ha hecho sino darle garantías, además del sustento por más de 30 años. Pero claro, nunca pudo sacarse de la cabeza su pasado guerrillero. Eso lo demuestra todos los días con creces, pelea con Raymundo y todo el mundo. Para el nadie que no sea de su círculo cercano es honesto. Todos los colombianos que no son de izquierda en su sentir son corruptos. Debemos estar alerta para que el señor Petro no se quede en el gobierno. El debe entender que esto no es Venezuela. Pero claro, utilizará millones de pesos que desde ahora maneja el bachiller Bolívar en el DPS para repartirlos a su antojo. Hoyas comunitarias, subsidio a los indígenas, regalos a los pobres, campañas de desinformación, pago de bodegas y todo esto no les quepa la menor duda es para quedarse. Ah, y el agua con carro tanques adquiridos con corrupción. Por eso la importancia de que la oposición pase los trinos a las calles como lo hizo esta semana. Él, por supuesto, publica fotos hechas por sus bodegueros para hacerles creer al país que la marcha cumple acaso. Pero es que tampoco oye porque el señor Petro, y me perdonarán los lectores, sufre de sordera testicular, es decir, escuchan y se hace el hueón. Muchos colombianos habíamos advertido al desastre que sería un gobierno de Petro porque llegó no solo rodeado de corruptos, sino que con creces ha demostrado ser un inecto. Así las cosas debemos estar alertas para evitar que el tirano se quede. La ventaja es que él y muchos de sus colaboradores cercanos son inectos. Entonces, mientras Petro promete, sus funcionarios no serán capaces de ejecutar. Pero con esa millonada para repartir nunca se sabe qué barbaridad en las manos de las que cayó nuestra Colombia. Y vendrán, seguramente, cosas peores.